Bienvenidos a Figuras de Acción Nebúr, Star Trek, es una figura magnífica y es de Star Trek, de Next Generation y su nombre es el Benfita Morbock. El Benfita Morbock es un personaje muy curioso que tiene sus propias costumbres, tiene sus propias maneras de ver la vida. Entonces, los Benfitas son muy curiosos porque se nacieron en el planeta Benzar, respiran una atmósfera diferente a los planetas de clase M y son a menudo más bajos y más débiles que por ejemplo el promedio humanoide, el promedio de la Federación de Planetas Unidos. Sus cuerpos están protegidos por un revestimiento liso que varía en color desde el azul púrpura pasando por escamas marrones. Los Benfitas respiran cloro. Es curioso que lleva esta movida aquí en la boca para eso, porque si no se ahogaría en la atmósfera. Es exhalado en forma de tricloruro de carbono. Es bien curioso porque es una mezcla gaseosa que contiene sales minerales esenciales y gran cantidad de humedad. Llevan un aparato de respiración artificial en forma de vaporizador. Cuando están fuera de Benzar, digamos, pues tienen que ponerse esto porque si no se asfixiarían. Pero bueno, aquí lo curioso es que es una raza que se manipula genéticamente y entonces en el 2372 las técnicas de resecuenciación genética permitieron que la mayoría de los Benfitas superaran esta desventaja. Significa que ya no tenían que utilizar el vaporizador. Pero este personaje pues quiere ser Benfita hasta las últimas consecuencias, por lo tanto sí que utiliza ese vaporizador. Entonces ya en su cultura ya no eran necesarios, pero bueno, algunos siguen utilizándolo como él, pues lo utilizan eso por guardar sus costumbres. Sus mutaciones genéticas los hacen muy resistentes. Esto es muy curioso, cualquier veneno que mataría un humano. Quiero decir, si tú a un Benzita le das clavos no se va a morir. Si le das ácido sulfúrico tampoco. Cualquier tipo de veneno que nos mataría a nosotros a ellos no les hace nada. Él apareció en la 6th Attack 3th Generation y demostró ser un personaje altamente competitivo y siempre prefieren sin duda trabajar solos. No les gusta nada trabajar con humanos que les dicen lo que tienen que hacer. Ellos tienen una manera de pensar que quieren alcanzar el crédito cuando alcanzan el objetivo. Quieren siempre como ser los mejores. Encuentran de hecho el fracaso totalmente vergonzoso. La mayoría de ellos son seguidores de las enseñanzas filosóficas y matemáticas conocidas como la Doctrina de Andragón y ésta propone la autoevaluación utilizando un sistema de puntuación para valorar su nivel de éxito o fracaso. Aquí lo loco es que si es alguien Benzita y muy radical, si fracasa se suicida. O sea, si tiene una puntuación muy baja, directamente se suicida. No les gusta nada el fracaso y por lo tanto lo consideran deshonroso, ¿no? Y bueno, sin duda solo hay que recordar su aparición en The Next Generation, cuando para entrar en la federación y pasar la prueba, Mordo se sirvió de la ayuda de Wesley Crusher para entrar a la federación. El caso aquí es que estaban haciendo un examen y entonces le dice a Wesley, oye, no lo consigo, no puedo acabar esta tarea, no puedo acabar el examen. Y bueno, Wesley Crusher, que es alguien encantador, le ayuda. Si no, el Benzita no viene a entrar a la federación. Bueno, sin duda un personaje memorable ya que es el primer Benzita que entró en la federación de planetas unidos. Y sin más preámbulos vamos a abrir la figura. Esto es un momento mágico. Llevaba semanas y semanas y semanas esperando. Y bueno, teniendo en cuenta que hoy es día de Star Wars, ¡Ja! Yo saco una figura de Star Trek. Bueno, no es un ataque a los fans de Star Wars. ¿Sabes cómo están las dos de este? Pero igual, pero bueno, aquí lo que queda claro es que hoy es día de Star Wars y miren lo que hago. Sacar una figura de Star Trek. Y sin más preámbulos vamos a ver el laser punch. Está medio rota ya. O sea, no hace falta tampoco. En este caso, ni siquiera necesito el cúter, como podéis observar. Comencemos mirando esto. Esto está impresionante. Y es su escudo y con paredesita y aceleración de planetas unidos. Magnífico. Hasta picar lloraría, ¿no? Con esto yo creo que picar lloraría. Os lo muestro para que veáis. Ya de por sí, el simbolito magnífico. Continuamos sacando lo que es la figura. Y aquí tenéis al gran pencita. Y vamos a ver qué lleva más, porque lleva cosas interesantes. Hombre, esto es increíble. Como pueden ver, aquí lleva su especie de tricorder. Para cuando está haciendo las pruebas para la federación. También lleva... Esto sería para hacer códigos binarios y arreglar los motores de curvatura de la nave. Su tarjetita. La tarjetita como el auténtico higiene novencita. Una especie de teléfono. O instrumento médico, no lo tengo claro. Increíble figura, sin duda. Y vamos a mirar lo que es la figura en sí de vencita. Pues bueno, es la típica figura de Star Trek The Next Generation. Aquí podéis ver que tiene su... Movida para respirar. Vamos a darme la vuelta. La articulación es bastante simple, pero el detalle de la figura, como estas de Star Trek, pienso que son magníficas. Ya que el parecido con el personaje, está increíble, ¿no? Aquí tenéis al personaje auténtico. Y aquí está la figura, ¿no? Pues la verdad es que está muy bien hecho. Y por supuesto, una figura de Playmates. Aquí veis, pues el movimiento de la figura es bastante interesante. Por ejemplo... Aquí tiene movimientos de brazo, puedes moverlo a 680 grados. Ya que la figura era nueva, pues me estaba costando, ¿no? Lo tuve que darle un poco duro para que se nos moviera, ¿no? Porque si no... Bueno, sin duda, la figura mágica es Terencita de Playmates. ¡Suscríbete al canal!